Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Comenzamos con el conversatorio de la exposición, por ahorita virtual, en la calle y en la historia, que presenta dos archivos muy importantes del movimiento feminista y también del arte feminista en México. El archivo de Ana Victoria Jiménez, acá a mi lado, y de Producciones y Milagros, que son Idna Riazkov y Rodney Enciso. Va a moderar esta conversación la historiadora feminista Ana Lau. Muchas gracias, Ana, por compartir con nosotras este espacio. Y bueno, yo soy Julia Antiviles, curadora de la exposición en la calle y en la historia, que está en Casa del Lago. Pues, bienvenida. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y yo creo que el estar ustedes en persona, aunque sea en Zoom, es muy importante porque tanto Ana Victoria como Ina y Rodney han dado cuenta del proceso de la historia de los feminismos en México. ¿Cómo empezaron? Yo sé, yo, yo, a mí me gustaría saber cómo, si son de otros, Ana Victoria, periodista, escritora, feminista, desde los sesenta, Rodney de Historia del Arte e Ina, ¿cómo empezaron a juntar un archivo? ¿Por qué pensar en un archivo? ¿Comienzan la victoria? ¿Sí? Venga. Gracias por cederme la palabra. Mira, pensar en un archivo, en principio yo no lo pensé en un archivo. Yo lo que estaba pensando era en el movimiento y en la militancia. Y entonces ahí fue tomando fotos, guardando materiales, recortes, se publicaban un montón de cosas en ese periodo. Entonces, con esa información empezó propiamente a gestionarse o autogestionarse el archivo, en mi caso. Tienes material de todo lo que ha pasado de los sesentas a los noventas, dos miles, más o menos. ¿Sí? Ese material, ¿cómo lo organizaste? Bueno, en primer lugar, de la manera más práctica. Coger folders o carpetas e ir introduciendo en cada carpeta cada material que me encontraba. Ya fueran fotos, ya fueran artículos periodísticos, fueran revistas. Y entonces con ese material lo fui agrupando, lo fui clasificando y lo guardaba. Y ahí lo fui guardando hasta que se fueron haciendo más gruesas cada carpeta y hubo una cantidad enorme de material hasta que llegó un momento en que ya no cabía en mi casa. Entonces, resulta que ese material ahí se quedó hasta en los años, hasta el año 2000, que en la Unión de Mujeres me solicitaron que hiciéramos una historia de la Unión, un recuento de todas sus actividades desde el año de 1964 hasta el año 2000. Y empecé a sacar ese material y a usarlo. Y a partir de entonces, la verdad es que creo que más o menos se fue organizando el material de manera de que pudiera servir y de que pudiera ser utilizado por otras personas, no nada más por mí. Y pues, esa es básicamente el hecho. Ahora, ¿cómo fue? Pues, estaba yo muy joven cuando empecé a militar en la Unión Nacional de Mujeres. Entonces, cualquier recortito, cualquier asuntito, lo anotaba, lo escribía, lo... Es más, teníamos un periódiquito donde escribíamos todo lo que se nos daba la gana. Y entonces, realmente de ahí fue saliendo toda una perspectiva de ir escribiendo materiales sobre la Unión Nacional de Mujeres. Y cuando se hizo el libro, uno de mis principales objetivos era de poner a las mujeres que participaron en la Unión, el mayor número de mujeres que se pudiera. No dejara ninguna afuera porque, en realidad, las historias oficiales casi nunca hablan de las mujeres del pueblo, de las militantes, de las gentes que, pues, activistas que le llaman ahora, pero en esa época, pues, éramos todas militantes del movimiento de mujeres. Pero entonces, el objetivo era de que no se quedara ninguna afuera. Obvio, no lo logramos, pero básicamente ese fue el objetivo. Y bueno, a partir de ahí, en los años 70, empezó el movimiento feminista de la nueva ola feminista. Y a partir de ahí, yo seguí haciendo fotografías y haciendo la misma, el mismo proceso de acumular, de guardar, que a veces me daba la sensación de que era acumuladora y no investigadora. Creo que más bien logré convertirme en una, pues, en un apoyo a un archivo de este país de las mujeres, ¿no? Y a ver, Rodme e Ina, ustedes, que son más jóvenes que Ana y que yo, que las dos Anas, ¿cómo se les ocurre? Porque vienen de otro ambiente. ¿Cómo se les ocurre empezar a tomar fotos? ¿Cómo Rodme está su vida siempre en un, en una parte más alta, en las manifestaciones, en las marchas, tomando fotos y corriendo por todos lados? Y Ina la sigue por el otro lado. A ver, cuéntenme eso. En mi caso, empezó desde niña porque yo soñaba con imágenes. Mis sueños eran fotografías o imágenes que adquirían movimiento y después se frizaban. Entonces, desde niña a mí me gustaban las imágenes, me gustaba dibujar, dibujaba en todas partes donde podía. Y me compré una cámara, en ese momento eran de plástico, con unos cartuchitos que eran de 110 delgaditos. Y digamos que mis domingos, mis tradicionales domingos, los gastaba siempre en rollos de foto y también imprimía. Entonces, como mis objetos primeros fueron mi familia, mi mamá saliendo del baño, mis hermanas durmiendo, mi perrita. Y entonces me volví la paparacha de mi casa. Entonces, como cualquier fotógrafa, se te van acabando los terrenos. Se me acabó el de mi casa y me salí a la calle. Entonces, el amanecer, la gente moviéndose. Y así se fue ampliando mi mundo. Y bueno, obviamente mi lesbianismo también me hizo buscar. Entonces, me encontré las marchas y de ahí me encontré el feminismo. Y de ahí conocí a Esperanza Brito en un encuentro en Chalco, donde yo estaba fotografiando. Pero también yo tenía una parte donde hice pantomima. Y a Esperanza le gustó mucho y me llamó y me dijo, mira, yo tengo una revista. ¿Por qué no colaboras conmigo? Te he visto en varios lados. Y así fue como inicié en la revista FEM. Y en algún momento, pues, yo era la única fotógrafa de FEM. Hay números donde soy, ¿no? Toda la fotografía. Pero además eso me dio una plataforma para, no nos pagaban a nadie, pero tenía más acceso a otros lugares. Y yo le propuse a Esperanza otra manera de ver. Entonces, fue creciendo. Y bueno, mi amor a las mujeres, mi amor al feminismo, mi amor al activismo. Y de repente, pues, eran muchos negativos, muchas diapositivas. Pues, también videos desde todos los formatos. Y te vas dando cuenta que se va haciendo grande ese material. Y bueno, pues, yo lo organicé al principio en cajas de zapatos. Pues, citando que había en cada negativo. Y ordenándolos muy bien. Y así fue, fue creciendo, creciendo. ¿Y tú, Ine? Pues, yo llegué mucho después. Empecé a trabajar con Rodmi en el 2004, 2005. En el 2004, 2005. Y al principio yo no, al principio yo casi no tomaba fotos. Pero empecé a trabajar con Rodmi en la parte justamente de, de ordenar y organizar un poco el archivo. Y sobre todo cuando hubo el cambio a digital. Y entonces empezamos a, empezamos a lanzar una página de Flickr. Flickr, que es una plataforma que hoy en día, pues, yo creo que muy poca gente la usa. Pero en este momento era una plataforma gratuita, este, de fotografías, este, donde se podía organizar muy bien un archivo en línea. Y yo creo que hasta hoy en día el Flickr, que todavía lo tenemos, lo hemos querido mudar muchas veces. Pero la verdad es que ahora ya estamos pagando una pequeña cuota porque la cantidad de fotografías que tenemos ahí, estas ya no las podemos tener gratis ahí. Pero yo creo que es la parte del archivo que está mejor organizada. Lamentablemente. Porque también da un poco de miedo. Da un poco de miedo porque está ahí en línea y qué pasa cuando se cae esta página, ¿no? O cuando ya no existe o ya. Es otro tema. Pero también poco a poco me empecé a involucrar con la foto. Este, yo había estado tomando fotos, este, antes, pero lo había dejado. Y Robby, como que me contagió, pues, la gran pasión por la foto. Y también nos dimos cuenta que trabajando en equipo, justamente en las acciones y en las marchas, pues, la verdad es que podíamos cubrir, podíamos cubrir mejor, ¿no? O incluso a veces tenemos justo eso, ¿no? Así como después viendo nuestras fotos. Oye, ¿y tú? Pero ¿dónde viste esto? O ¿cómo que no sé qué? Y nos damos cuenta que sí, cuando son acciones o eventos un poco más grandes, sí está muy bien, en vez de tener un par de ojos, dos pares, ¿no? Trabajar entre dos ojos. Son dos visiones distintas. Son, son dos, son totalmente, son dos visiones distintas. Pero yo creo que desde una, este, de cierta manera, desde una, desde una misma perspectiva, que es desde, desde el respeto hacia las demás. Y desde una, desde una perspectiva que decimos es que cuando estamos, cuando estamos tomando las fotografías, no solamente es lo que vemos, sino también es cómo nos involucramos con el cuerpo. Tomando la fotografía también estamos poniendo el cuerpo a la vez, porque también formamos parte de la acción. No, no somos solamente observadoras, sino también somos parte de la misma acción. Y muchas veces también tomamos fotos en, pues, en eventos, en acciones, este, en las que, en los que habíamos estado involucradas anteriormente, ¿no? Posteriormente, o más bien anteriormente, en la organización o, pues, lo que sea. O sea, no solamente es, a veces sí, pero no solamente es tomar la foto. A ver, ahora me voy a Ana Victoria. A ver, tú, ¿cómo ves hoy que tu archivo es un referente muy importante para las mujeres que estudiamos los feminismos? ¿Cómo sientes que, qué suprimiste, qué dejaste, qué no metiste o qué sí metiste en el archivo? Y cómo, al ordenarlo, ¿sí? Hubo cosas que había que quitar o dejar. Es una pregunta muy difícil. Pues, porque a ustedes se las voy a decir igualmente. En realidad, nunca hice mi autocensura. Yo puse en el archivo todo lo que tenía. Había cosas que no metía al archivo porque eran, por ejemplo, recortes periodísticos, todos arrugados, feos, manchados, sucios, que me parecía hasta penoso entregar. Pero, en el momento que hubo quien me ayudara a capturar y rehacer esos materiales, los presentamos como si fueran textos, como reproducción de textos, pero no los originales. Pero, en general, todos los materiales de ahí, tanto los míos como los que están, como son las fuentes informativas, todos son originales. Ahora, como yo no pensaba realmente en que el archivo fuera muy famoso, así comillas, famoso, porque había mucha gente desde hace años que venían y me pedían a mí fotografías para ilustrar revistas, periódicos, tanto de México como del extranjero. Y, bueno, pues yo siempre me acostumbré a que el archivo tenía material interesante que le interesaba a muchas periodistas y a muchas organizaciones nacionales e internacionales. Pero ya que el archivo fue aceptado y apapachado y cuidado por la Universidad Iberoamericana, ahí empezó a llegar una cantidad de estudiantes e investigadores a conocer el movimiento feminista de los 70s originalmente, ¿no? Y entonces me he sorprendido porque es muchísima la cantidad de personas, sobre todo de mujeres y de mujeres muy jóvenes, escribiendo la historia del feminismo de los 70s, utilizando los personajes de ahí, de la historia, pero además remontándose a personajes más atrás que yo creo que tienen mucho que ver con la unión de mujeres, Alejandra Colón, como Emma Gorman, etc. O sea que en realidad la vinculación entre el pasado pasado y el pasado más o menos presente es eso que les ha incitado a muchas mujeres pensando que el archivo contiene todo. Le dicen que sobre Alejandra Colón, sí, sobre Alejandra tengo muchos, muchos folletos, pero ni dos que tres libros, pero no había una investigación propia sobre Alejandra. Pero ya salió en Alemania un librito sobre Alejandra Colón Tay basado en el archivo y bueno, y así por el estilo una cantidad de materiales que yo misma me sorprendo de que sean la referencia del archivo y que se esté difundiendo tanto, que además me da un orgullo personal eso, ¿no? De que no fue un tiro al vacío. Bueno, hiciste un trabajo titánico. Y a ver, a ustedes dos, no solo armar el archivo, porque el de ustedes es un archivo, sino también, y eso la verdad para mí es un halago hacia ustedes, yo quiero destacar su calendario anual con el cual yo soy feliz y yo creo que muchas también, sus carteles que son una maravilla y que además, y bueno, su libro de fotografías que me iba yo a parar a sacarlo, igual que el de Ana Victoria, ¿cómo sienten que están, cómo se están abriendo a otras cosas? No solamente las fotografías, sino también los carteles, el calendario. Yo sin el calendario no la hago en el año. Bueno, aquí lo tengo. Bueno, pues es la historia de esta pasión por la imagen, de crear, de dibujar, de soñar con imágenes, y pues de ir caminando, ir creciendo, ir plasmando lo que vemos también. Porque, bueno, en mi historia, pues las palabras no han sido lo que más me ha determinado. A mí me ha determinado más como la creatividad, por eso hacía pantomima, porque con el cuerpo decía lo que no podía decir con palabras, y la fotografía también, con el video, con el diseño. Entonces, con el calendario era, bueno, yo tenía muchas ganas de tener un calendario donde yo pudiera escribir, que tuviera espacio para escribir lo que hacía, los recuentos, las cosas claves. Y de repente yo dije, oye, vamos a hacer un calendario. Y entonces, ya se hizo tradición. Este año, por ejemplo, dijimos si lo haremos o no, y ya decidimos que sí lo vamos a hacer. Porque hay gente que nos escribe, oye, en mi calendario, y nada más por la onda decirles, ay, no lo hice, me siento mal. Entonces, no hay que dejar que los sueños se apaguen. Entonces, yo creo que es una insistencia de decir que sí podemos crear en diferentes ámbitos. Y de hecho, pues invitamos mucho a las compañeras, a la gente, a que lo hagan. Cuando damos nuestros ayeres sobre memoria, decimos, ¿qué pasa con la memoria personal de ustedes? O sea, ¿dónde está tu niña? ¿Dónde está tu adolescente? ¿Dónde está tu historia? ¿Tienes una memoria? Porque si la gente nos escribe y es muy emocionante saber que acceden a esta página de Flickr y nos dicen, qué gran trabajo. Y decimos, pero es que ustedes también tienen la historia. ¿Dónde está? A nosotros lo que nos pasa es que nos jala la pasión de saber que va a haber una acción. Nos involucramos o que va a haber esto o que en otro país hay tal cosa. Entonces, esto nos jala. Y bueno, esta parte de diseño nos ha dado una plataforma muy interesante porque es también la autogestión del archivo. O sea, tener estos carteles, este calendario, de repente también nos ayuda a producir más y a veces a movernos también, ¿no? Y el hecho de usar, y esa también va para Ana Victoria, ¿cómo ven el movimiento feminista hoy? Hoy, que es un movimiento de jóvenes, de morras, como se llaman a ellas, diferente al de los 70s, 80s, 90s, ¿sí? Yo creo que desde el 2014, 15, ha explotado otro tipo de juventudes, ¿sí? Porque son chavas muy jóvenes que están haciendo otra forma de accionar, otra forma de militar. Y cómo lo ven ustedes en el sentido de fotografiar a estas... Vamos a quemar todo. A ver, Ana Victoria. Bueno, yo, a partir de los años finales de los 80, dejé de fotografiar. En realidad, ahora soy una, nada más soy observadora del movimiento feminista actual, obviamente solidaria y apoyo, etcétera, pero no fotografío, ni tengo fotografías de este periodo. Pero eso no hace para que yo quite mi gran admiración por estas chavas, ¿no? Realmente me parece que ellas nos están enseñando más a nosotras que nosotras a ellas, ¿no? A pesar de todo el trabajo que hicimos, ellas nos están enseñando mucho, mucho más. Sobre todo una cosa que nosotras no hacíamos, que era ser valientes. Entonces, nosotras siempre estábamos, pues, con el acoso de la persecución policiaca y todo. Y sí, no éramos muy dadas a exponernos, digamos, ¿no? Y sin embargo, este, lo hacíamos con todos los riesgos y los peligros. Sobre todo, pues, de ir a la cárcel, ¿no? Pero ahora lo que para mí más significativo y emocionante en realidad fue ir a la marcha del 8 de marzo, ¿no? Pero ver eso no, era como decir, híjole, ya puedo morirme a gusto y en paz porque a lo dejamos. A ver, Julia, nada más espérenme tantito. Julia, tú como historiadora, digo, porque no solo eres, este, performadora, performa, si haces performa, no sé cómo se diga, este, como historiadora, ¿cómo ves? Y además que vienes, ya no digo vienes de afuera porque llevas muchos años aquí, pero ¿cómo ves todo este trabajo historiográfico en el sentido de memoria y de archivo? Pues, mira, a través de estos dos archivos, pues, uno puede hacer, pues, una, una, un gran recorrido visual, ¿no? De lo que ha sido, pues, y también de lo que es, porque también, pues, a través de Producción del Milagro, pues, el aquí y ahora, ¿no? Lo que fue, lo que ha sido, y también, pues, pensar en lo que viene, ¿no? En el movimiento feminista, pues, mexicano. Creo que, pues, es como, y a través de la exposición también de, en la calle y en la historia, pues, es un recorrido visual, pues, importantísimo, ¿no? No solamente del registro de las manifestaciones, sino que también de toda la producción gráfica, documental, pues, pues, que albergan estos dos archivos. Y, y, y sí, yo comparto, pues, la emoción de Ana Victoria, de cómo se ha ido transformando el movimiento feminista, pues, en este, en este, en que más que una ola, pues, es un tsunami, ¿no? Un tsunami feminista, pues, en América Latina, pues, yo también me emociono mucho, pues, con mis compañeras, pues, por el sur, claro, compañeras en el sur, o sea, también allá, pues, mi militancia, aunque en los noventa, pues, también se llamaba militancia, ya es más una cosa de los dos miles, ¿no? Llamarse, pues, activista, ¿no? Pues, también era, pues, de pequeños grupos, también éramos pequeños grupos que estábamos activando, pues, y denunciando, pues, la violencia contra las mujeres, y, pues, el derecho, pues, a decir por nuestros cuerpos, y también a los pequeños grupos, y ahora ver esta gran masa de muchas mujeres, y sí, muchas chavas, muchas chavas, muchas mujeres jóvenes, pero también, pues, también acompañadas, pues, también de las disidencias sexuales, que también, eso es histórico, no es de ahora, sino que ha sido acompañado el movimiento, ¿no? El movimiento feminista siempre ha estado, pues, vinculado a las disidencias sexuales, y ver que somos, pues, ahora, pues, una marea, ¿no? Somos, pues, muchas, muchas, pues, que estamos ahí, pues, poniendo el cuerpo a todas nuestras reivindicaciones, que lamentablemente, pues, siguen siendo casi las mismas, ¿no? De que ustedes, las que ustedes, pues, levantaron, pues, en los 70, ¿no? Entonces, pues, creemos, o sea, creo, tengo la convicción, pues, de que es una lucha, pues, que sigue, que es permanente, y que, pues, queda mucho todavía por hacer, ¿no? A ver, Rodney e Ina, lo mismo. Bueno, para mí es como, ya era hora, y yo realmente agradezco, agradezco que esté sucediendo, pues, todo, todo este tsunami, y estar ahí, estar junto, donde se rompe todo, donde se quema todo, donde gasean todo, donde, y limpiarnos la cara y volver a pararte y volver a poner, ponerte ahí enfrente. Es muy emocionante, es muy gratificante, y yo realmente soy muy feliz en esta época, porque en algún momento las feministas se quedaron en, se guardaron, no necesitaron una pandemia para guardarse, se guardaron, se quedaron ahí, y como yo soy callejera, a mí me hacía falta esto. Entonces, es como, es una restauración, es un, te cambia el ADN, o sea, es una maravilla. Sí, la verdad es que yo comparto lo mismo, es una gran emoción, y, pues, hace unos años salíamos a la calle, y en las acciones y en las marchas, como que más o menos nos ubicábamos, ¿no? Aunque no nos conocía, aunque algunas no nos conocíamos personalmente, pero como que sí nos ubicábamos. Y ahora ir a una marcha, a una acción, y ver que, ay, pues, a lo mejor conozco a diez o a quince, pero las mil más, o miles más, y es una maravilla. La verdad es que es una maravilla, es una maravilla, porque también hay, así que hay tantas que quiero, ¿no? Hay tantas que quiero conocer, hay mucho, hay mucho por hacer, hay mucho que aprender, y yo, pues, muchas veces también pienso, pues, ojalá que también exista como este, por nombrarlo de alguna manera, ¿no? También este diálogo, estos múltiples diálogos intergeneracionales, ¿no? Pues, para que también no necesitamos empezar de cero todo el tiempo, ¿no? Porque justamente eso también es algo que nos motiva mucho con el archivo, hacer un archivo activo, vivo, hacer una memoria viva, para de alguna manera también permitir a otras y a las más jóvenes tener a partir del archivo como un acceso a esta memoria, ¿no? Y a lo mejor, este, por lo menos con las imágenes como tener un acceso visual, pero también significa hablar de las historias, ¿no? Y entrar a las historias, y desde ahí aprender, pero aprender desde una perspectiva de movimiento que viene de la calle, porque justamente es eso, ¿no? El archivo que tenemos viene de la calle, y se va de vuelta a la calle, y se va de vuelta al espacio público, y entonces tejer así como el diálogo, y que podamos estar ahí todavía. Bueno, la verdad es que nunca lo he cuestionado, porque como es tan parte de nuestro cotidiano, yo creo que nunca lo hemos reflexionado tanto, porque eso es lo que, pues eso es lo que hacemos, y es muy lógico que estemos ahí. Aunque ahora, pues con la pandemia y algunas cuestiones personales, familiares, la verdad es que no hemos podido estar ahí como quisiéramos, y lo hemos sufrido. Pero yo espero que esto ya en algunos meses, aunque, no, no, más bien al nivel personal que ya nos permite, pues estar ahí, estar cubriendo, pero también es una maravilla ver que hay tantas chavas fotógrafas, incluso que eso está explotando, y que están haciendo un trabajo documental, periodístico, tan, tan maravilloso, la verdad es que es muy emocionante verlo, ¿no? Y lo están haciendo, no para su empleador o su empleadora, ¿no? O sea, la agencia, no sé tal, o este, el periódico, no sé tal, no sé tal, sino, pues también como parte del movimiento. Como parte de su memoria. Como parte de su memoria, exactamente, y eso la verdad es que es muy emocionante verlo. A ver, Julia. Yo quería agregar, Yo quería agregar algo. No, déjame preguntarte ahorita que. Tu exhibición, la forma en que hiciste en la calle y en la historia, como memoria viva, ¿sí? Pues eso es lo que querías decir. Yo quiero que me lo cuentes. ¿Cómo le, cómo hiciste, cómo lo pensaste? Pues creo que, bueno, tiene relación a la intervención que quería, pues agregar, pues, y a partir de lo que decía Ina, ¿no? Este, pues, esta, esta necesidad, ¿no? De visibilizar, de que las luchas, pues, no son de ahora, ¿no? Existe, pues, un camino pavimentado por feministas como Ana Victoria y otras más, de otras generaciones, que, pues, sin ese trabajo, pues no se hubiera podido dar lo que es esa marea hoy en día. Y, y por eso mismo, o sea, ¿cómo se fue pensando? Pues, por eso, es una necesidad, ¿no? Del reconocimiento de las que estuvieron antes que las que están ahora, las que estamos, o las que seguimos estando. y, entonces, creo que era, pues, una deuda, ¿no? Porque, hablando con, pues, muchas chavas, pues, no, no conocen, o sea, porque en nuestras escuelas, pues, en la historiografía tradicional, no está el, el, o el estudio de los movimientos sociales, pues, el feminismo, pues, no, no lo pasa en la escuela, por ejemplo. Entonces, saber, saber de, de, de quienes pavimentaron este camino, pues, está, está difícil, ¿no? Entonces, pues, creo que esta exposición justamente aporta eso, ¿no? A un, pues, reconocimiento de las protagonistas, pues, que estuvieron en la calle, antes de las que están ahora, y, y que es necesario, es en memoria, es urgente, además, porque no sale de la nada, ¿no? Todo, pues, tiene, pues, y es una manera también de honrar, pues, a quienes estuvieron, pues, ahí poniendo el cuerpo, aunque hayan sido pocas. Porque eso no, no es significativo el número, lo significativo es estar ahí, ¿no? Pues, levantar una lucha, y, y, y ser persistente, y educar, pues, a las que vienen, ¿no? Entonces, creo que también es un, también es como un recurso pedagógico, también este recorrido visual del movimiento feminista en México, a través de, en la calle y en la historia. Y, pues, quisiera contar una anécdota, pues, que en la marcha del 8 de marzo pasado, histórica, eh, antes del COVID, hace, eh, pues, eh, íbamos ahí, pues, eh, no fuimos juntas con Ana Victoria, pero nos encontramos por allá, y yo iba, pues, con micrófono, pues, como suelo ir a, a las manifestaciones, y la vi de lejos, y, y, me fui corriendo, y ya, pues, les dije, ¿no? A las compañeras, compañeras, pues, aquí están a Victoria Jiménez, una, ¿te acuerdas? Me acuerdo, claro, pero yo andaba con una, pero yo ni se doy ni cuenta de quién, quién era, quién, el que le estaba haciendo homenaje, y todas las compañeras que están ahí, muchas chavitas, que, ni idea, pues, de la historia, y, y, pues, fue un homenaje, pues, en vida, pues, en la calle, en la calle, y en la historia, ¿no? Haciendo historia. Y creo que, pues, esas son las motivaciones, finalmente, que tiene esta exposición, ¿no? O sea, la cuestión pedagógica feminista, y, pues, el reconocimiento, pues, de que existe una historia anterior, ¿no? Sí, que ahora, pues, que era la potencia para que lo que está sucediendo hoy día, ¿no? Y, y el, lo que decía Ina, que a mí me gusta mucho, que es el diálogo intergeneracional, ¿sí? Porque yo creo que es muy importante, tener ese diálogo, que no vean a las, a las viejas, a las históricas aquí, como Ana Victoria, este, como que, ya, ya son un monumento, y ya no hay que, este, que hablar con ellas, sino lo que ellas, lo que estas chicas, lo que estas morras están manejando, ¿sí? Yo creo que ese diálogo es muy importante, y lo estamos viendo, lo estamos viendo, con muchas de las acciones, que hacen estas chicas militantes, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensas sobre esto? Mira, por ejemplo, Rodney y yo, nos conocemos, no sé, ¿cuánto te parece Rodney? ¿20 años? ¿25 años? ¿O más? Yo creo que más. Y, hemos, más, ¿verdad? Pero, hemos andado, juntas, en muchas manifestaciones, pero, en caminos muy diversos, porque cada una teníamos nuestras propias, selecciones, de público, de fotografías, de amistades, pero, finalmente, convergíamos, así se dice, ¿verdad? En este, en todos los lugares, en encuentros, en fiestas, en reuniones, en mítines, eso para mí es muy importante reconocer a nuestras amigas de todos los años, porque no hemos estado, este, pues, militando solas, ¿no? Sino hemos estado siempre acompañadas con muchas otras amigas, unas que incluso ya no están, ¿no? Pero, bueno, esa es una. Y yo creo, en mi caso, Ana, que particularmente la, el que Julia esté de curadora de esa exposición y de otras que ha habido en los últimos tiempos, en muchos otros lugares, realmente Julia ha sido, ha compartido toda su energía y su emoción en este tipo de feminismo y en este tipo de archivos, que a mí me parece verdaderamente extraordinario ese sentido que tiene de solidaridad y de apoyo y de intervención de los, de dar a conocer esos archivos. Yo creo que, pues, si es en realidad, no es nada más que estemos nosotras como militantes o como activistas o fotógrafos, sino realmente porque hay muchísima gente que ha comprendido de qué se trata este movimiento. Y eso, pues, es lo que yo quería apuntar. Bueno, yo como historiadora le voy a decir a Julia que este, eso le ayuda bastante. El, el hecho de recopilar, no te rías, el hecho de recopilar, porque es eso, lo que estás haciendo es usando la memoria como una, uno de los ejes para hablar del proceso, porque yo creo que el, todo el proceso de los movimientos feministas, de los grupos, y ahora, que se llaman colectivas, porque de grupos pasaron a colectivas, este, es, es muy importante y es muy necesario, porque estas chicas no tienen pasado, no tienen pasado porque nacieron ayer. Son muy, muy jóvenes, tienen 17 a 20 años. Entonces, yo creo que esta memoria es muy importante. A ver, Ina. No, yo creo que sí tienen pasado. Yo creo que sí tienen pasado, aunque, aunque una tenga, este, 14, 15, 16, 17, sí tienen pasado y ya tienen una memoria. De que sí, habemos generaciones anteriores y que, y de que nos pongamos en diálogo o, este, que aprendamos juntas, porque es eso, ¿no? Un aprender juntas, porque yo veo en, en mucho de lo que hacemos, pues sobre todo en los talleres, y también en talleres, exposiciones, en, este, en la calle, pues es un aprendizaje continuo, ¿verdad? Y que es, pues normalmente es muy recíproco, ¿no? Y es algo que me encanta, pero yo creo que sí, pues también, obviamente, este, las jóvenes, este, ya tienen un pasado y ya tienen, ya tienen un camino y ya tienen una lucha y justamente, y tienen un hartazgo. Tienen una rabia. Tienen una rabia que yo creo que nosotras también la tenemos, pero han llevado, llevado justamente esa memoria que tienen en una vida que a lo mejor parece muy corta, ¿verdad? Es que una niña, pero una niña de 10 años, una niña de 6 años, también puede tener esta memoria y esta rabia, y que la lleva a tomar acciones. Claro. La exacerbación de la violencia que no las deja salir, o sea que no han tenido una vida libre de violencia, aunque suene a ley, es algo que las hace moverse. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que sí, del otro lado, a lo mejor sí hay más acceso a conocimiento, ¿no? O por lo menos ya en las generaciones más jóvenes que entran a la universidad, ¿no? Que ya existe, da igual, ¿no? En cuál de las universidades públicas estamos hablando acá en México, pues ya hay una tradición más o menos larga de programas feministas, o de la mujer, o de género, o cómo lo queremos llamar, ¿verdad? O cómo se han llamado, porque también han cambiado de nombre, obviamente, a través de los años, ¿no? Y eso, claro que sí, que también abre otro tipo de conocimiento ya para generaciones más, para generaciones más jóvenes, y les da más herramientas. Y dependiendo también, y algunas de las jóvenes también, incluso en la secundaria, en la prepa, tienen maestras, ¿no? Que trabajan ciertas temáticas, aunque pues claro, nada es ideal, y no como queramos, y obviamente, pero sí ya existe, y yo creo que también esto está dando como frutos, pues. Ahora sí, pero también, aparte de la violencia, el acoso, ¿sí? El hecho de que tomen las facultades en la UNAM, en las prepas, en los SHs, yo creo que son acciones que muestran esa rabia, que ya están hartas de que haya ese acoso, de que nadie haga nada por proteger, protegerlas, protegernos, ¿sí? A todas por igual, ¿sí? Que no puedas salir a la calle, porque sales con miedo, y más estas jovencitas. Digo, si a mí me da miedo, que soy una vieja, por supuesto que a las jóvenes mucho más. Y eso, eso tiene que ver con la memoria, y con la forma de lucha de estos jóvenes, de esta nueva generación. ¿No creen? Claro. Hay también mayor, como dice Ina, también en las escuelas, no sé, habrá profesoras, pero en el gran amplio, pues, del mundo mundial, por decirlo así. pues, claro, también hay un aporte del internet, ¿no? De la cosa virtual, pues, que si quieren preguntar algo, pues, lo pueden encontrar también en internet, ¿no? A pesar, claro, que es un mar de información que, pues, a veces cuesta como dar al clavo, pues, con la información precisa, ¿no? Esa es una cosa, pues, que nuestras generaciones, o sea, la Victoria, la Rodney, las nuestras, pues, no tuvimos. Sin embargo, había, a lo mejor, el libro, ¿no? Que ahí, pues, nos compartíamos, nos fotocopiábamos, ¿no? Pero, claro, ahí hay una otra potencia, ¿no? Para este movimiento actualmente, ¿no? Que hay mucha más información. Sin embargo, ahí sigue habiendo un desconocimiento, ¿no? Justamente de estas trayectorias, de dónde se cimenta, pues, este movimiento hoy en día. Y yo creo que ese, finalmente, es el aporte, pues, o el propósito número uno de esta muestra de la calle y en la historia. Porque, porque sí, es que no existe, pues, un manual, un libro o algo, pues, que nos muestre este recorrido, ¿no? Y no solamente a través de la fotografía misma, sino que también de los carteles y de los documentos, el panfleto, pues, el tríptico, díptico, pues, que son, pues, sistematizaciones, ¿no? De las reuniones, de las reflexiones, de las compañeras que llegaron, pues, a, pues, hacer una manifestación, un meeting, o alguna acción, pues, que les comprometía a todas, pues, en pro, pues, de los valores, pues, de los feminismos. El cambio de los volantes a las redes sociales, como se juntan, es otro, es otra parte de la transformación de estas colectivas. Ya no, no tenemos que ir repartiendo volantes en todos lados, sino ellas se comunican en las redes. Esa es otra forma también de comunicación. Claro. Ajá. Yo quiero decir algo acerca de no parar, de insistir en no parar, de no ponernos una fecha de caducidad, de decir, yo ya soy vieja, yo ya no, o sea, yo cuando entré al movimiento, yo era la más chica de todas. Y conocí, yo tenía veintitantos, y yo me sentaba a comer con personas de sesenta, de setenta. Nunca, nadie me dijo, tú no puedes entrar porque eres demasiado mocosa. Y yo disfrutaba muchísimo, porque decían cosas maravillosas que yo no podía, en ese momento me, era otro panorama. Y yo también les decía cosas a ellas que les parecían interesantes. Y se me decían, entonces es así. Y bueno, a mí como me ha ido en este intercambio es, como no me doy cuenta que estoy creciendo, tengo esta, yo fui una niña adulta, ahora soy una adulta niña. Entonces tengo este conecte, de estar en una misma acción con chavas que pueden ser mis hijas, y de llevarme bien, y de compartir. Y yo creo que se agradece mucho no parar. Y siempre estar en el día a día con las posibilidades que tenemos en este momento. Las redes son tanto, que a veces ya nos tenemos que cuidar de las mismas redes para comunicarnos. Entonces, todo tiene un carisma, pero lo que yo sí pido es, no hay que parar, hay que seguir, y hay que rebotar. A mí me encantaría que Ana Victoria siguiera tomando fotografías. Me hace falta su mirada. Cómo ella mira, eso que ahorita nos dijo con la demás, a mí me hubiera gustado verlo en sus imágenes. ¿Por qué? Porque gracias a ella, pues también crecieron más gente, como fotógrafas y como diseñadoras, y así vamos haciendo la fila y el camino más grande. Yo sin las fotografías de Ana Victoria no hubiera sabido muchísimas cosas del movimiento feminista, a lo que me he dedicado ya durante 30 o 40 años. O sea, sus imágenes y tus imágenes me han ayudado a eso. O sea, no es solamente el discurso y la narrativa, sino la visión, una visión distinta y decir, ay, aquí está tal, mira lo que hicieron, aquí está la foto, ¿sí? Que también es un producto histórico. A ver, ¿qué pueden decir? Yo creo que ya, o quizás podemos ser, no sé, decir alguna reflexión final, o invitar pues a la exposición, que todavía sigue en el plano de lo virtual, y lamentablemente se va a quedar en este plano de lo virtual por este año, porque no se va a abrir pues ninguna, ninguna instalación de la universidad, lamentablemente, pues por el contexto que estamos viviendo con la pandemia, y pues invitarles pues a todas, a todes, pues a visitar en la página de la Casa del Lago, la exposición virtual en las rejas, donde, en las rejas virtuales, donde pues están pues fotografías y carteles, pues que es como la puntita del iceberg, de la gran exposición que nos espera, esperemos pues que, que si se pueda completar ya, abrir el 2021, con esta exposición, que tiene pues más de 300 piezas, y también las activaciones, que van a, pues a dinamizar esta exposición, como por ejemplo, pues un taller de foto bordado, con Producciones y Milagros, también anunciando por ahí, pues que ya se viene pues la, porque hay un cartel del archivo de Ana Victoria Jiménez, pues que es de la segunda, la tercera, no me acuerdo ya, concurso de la canción feminista, entonces queremos reactivar también ahí, pues haciendo la cuarta era, ¿no? Ya no me acuerdo si era la cuarta, pues la cuarta convocatoria, un concurso para la canción feminista, hoy en día, después de más de 30 años, ¿no? Entonces creo que pues, quizás con eso podemos ir cerrando, pues con la invitación a todas, a todes, pues a lo que viene, y con esta exposición en la calle y en la historia, pues que a una, pues estas dos miradas, estas tres miradas, porque Producciones y Milagros, pues una mirada pues doble, del movimiento feminista, pues de estas trayectorias, con el archivo de Ana Victoria Jiménez, y Producciones y Milagros, y agradecerte Ana por ayudarnos, pues a dinamizar con esta conversación, entre la potencia de estos dos archivos, y muchas gracias. Gracias. Si quieren alguien más. Gracias Ana. ¿Quieren terminar, Rodney, Ina, decir algo? ¿Quieres algo? No, pues gracias a ustedes, gracias a ustedes también, pues por, bueno, sobre todo a ti, Julia, siempre gracias, y ya sabes, seguimos juntas en esto, en la calle, en la historia. Julia, yo te, yo te agradezco mucho, el que hayas pensado, en una exposición, de este tipo, porque yo creo que va a ser muy útil, que es muy útil, ya, desde ahorita, y además rescatar, no solo de, de la Ibero, ahí, sino rescatar, los, las fotografías, tanto de Ana Victoria, como de Producciones y Milagros. Yo creo que eso es una gran idea, y es un gran honor tenerlo. Muchas gracias. Que todo mundo vaya, bueno, vaya por lo menos, a la, este, a la computadora a verlo. Sí. En el momento, pues no hay, ni modo, es lo que hay, pero ya pronto esperemos, ya que se pueda montar, pues ya están, inclusive están impresas las cosas, está todo listo, llegar y montar, pero esperemos que pronto se pueda concretar. Muchas gracias a todas, pues, compañeras. Felicidades. Te abrazamos. Chao. Chao, chao. 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 Chao.